La crisis del coronavirus afecta al mundo. Crea una ola de desinformación que confunde y atemoriza. Somos fue, es y será el medio más confiable que tenés para mantenerte informado. Como hacen los demás, te mostramos lo que pasa en el país y en el mundo. Pero solo nosotros te contamos lo que pasa en tu localidad y en tu municipio. Estamos cerca de tu casa. Somos parte de nuestra comunidad. Somos el canal de tu barrio.